Esto es como un regalo Para ti y para mi Es tan fácil de decirnos esto que sale del corazón No es necesario que te lo diga, pero te lo tengo que decir En muy pocas palabras Que es que así son las cosas Porque es tan fácil comprendernos ambos Fácil, no hay objeciones Porque estamos en la misma sintonía Es como si estuviéramos en el cielo Pero es mejor que te lo diga yo Escuchémonos ¿Me entiendes? Si el amor es como tú Esto es como si estuviéramos cantándonos la misma canción Es fácil amar Si el amor es como tú Solo falta tu voz que me sigue en este coro Es fácil vivir ¿Tampoco no? Si me llenas con tu luz Eso es bueno Pero venga, vamos fuerte Gracias a los momentos que hemos pasado juntos Hemos aprendido Mi manera de estar juntos Y claro que comprendemos Cuando tenemos errores Pero claro está Que en esta vida hay emociones Que nos podrían robar la tranquilidad De la emoción de estar juntos Pero tú sabes también luchar Contra los problemas que nos llegan Que parecen inmortal Yo te agradezco por todo tu esfuerzo Pues me mantiene muy confiado y correcto en esto Somos dos que están luchando por ser mejores Confeccionando sabiamente con mil errores Tú sabes bien lo que tienes conmigo No te dejas engañar por falsedad Cuantas historias falsas han surgido para destruir Lo hermoso de vivir Tú y yo no conocemos la separación Solo conocemos que luchamos para vivir mejor Incomprometidos estamos juntos los dos Y te agradezco porque esto realmente es amor Es fácil vivir si lo haces como tú Si el amor es como tú Es fácil vivir si me llenas con tu luz No hay duda de que hoy contigo mi corazón está seguro De librarse de algo turbio Pues tú sabes amar y no te importa nada más Solo no nuestro y no hay marcha atrás Me gusta tu madurez que me enloquece Soy feliz contigo y tú también sientes lo mismo Pues hacemos las cosas juntos y las hacemos muy bien Que generamos lo que piensas y crees Y así es más fácil de que lleguemos muy lejos Rumpiendo ficción es lo mejor para los dos Esto nos ha forzado a seguir seguros en confianza Que se mantienen esperanza De fortalecer la relación y ser perseverante Los dos ante este grandioso amor Realmente es especial lo que vivimos Tomados de la mano viviendo algo puro y limpio Día a día aprendemos cosas nuevas Cinceladas y talladas que para mí son inmensas No hay objeción ni siquiera una opción Que nos pueda separar de esa grandiosa ilusión Es fácil amar si lo haces como tú Es fácil vivir Si me llamas con tu luz Es fácil amar 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 Miren nuestra bella familia Miren nuestra hermosa familia.